Esa es la idea, la redacción, si no tengo claro cómo debo hacer el parafraseo, que es reflexionar y analizar, mucho cuidado, no se trata de opiniones, no es que usted, el correcto parafraseo es que usted a partir de la idea de un autor, usted da su opinión, no, porque usted no está haciendo ninguna contraposición ni contra argumento, y para hacer eso usted tiene que fundamentarse en resultados. No son opiniones, es análisis y reflexión con sus propias palabras. Vamos a ver unos breves casos que quizás nos puedan ir mejorando esta intención. Esta es la idea original, la técnica uno es cambiar la función gramatical de algunas palabras. El profesor de medicina John Walsh, de acuerdo con Joe Wansom, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propagan, plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. Aunque es la misma idea, nosotros le estamos dando otra orientación, estamos ya no hablando del profesor como tal, sino estamos asumiendo desde la idea del autor, y esa ya es cambiar una función gramatical. También es importante entender la idea principal, la idea esencial, y a partir de esto construirla, no cambiar por sinónimos como anteriormente les indiqué, porque ahí les va a salir plagio. Uso de sinónimos, pero ojo, aquí hay que tener cuidado, como les dije, se necesita cambiar la estructura gramatical, se necesita utilizar sinónimos, se necesita hacer reflexión. No es solo los sinónimos, no es que es por separar, algo que también es importante es cambiar, bueno, dentro de, esto ya denota más, por ejemplo, si en el texto está, el 50% de los estudiantes coinciden que la motivación va de la mano con el rendimiento académico. Entonces, aquí, en lugar de hablar del 50%, pudiésemos hablar, la mitad de los estudiantes considera que tanto el rendimiento, que el rendimiento depende de la motivación. Es decir, cambio el sentido gramatical, inclusive utilizo, cuando se tratan de datos, de números, utilizo otra forma, otro estilo de mencionar, ¿sí? Esto es importante también. Se puede también cambiar el orden de las palabras, en lugar de hacer énfasis, ojo, si en el texto original tenemos un énfasis en el autor, es decir, una idea con énfasis narrativa, pues nosotros le hacemos énfasis en el texto, ¿sí? Y al autor, y hablamos desde lo que el autor propone y hacemos énfasis en el texto. Es decir, vamos haciendo varias alteraciones que nos puede significar, ¿sí? Y, bueno, aquí tenemos usar diferentes estructuras para las definiciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en lugar de ubicar que es una enfermedad, directamente utiliza los guiones, que también puede ser bien utilizado, es una alternativa más, ¿sí? Y en lugar de hacer la aclaración de que son pequeños arácnidos, ya lo que se hace es hablar desde la característica y el nombre que le corresponde, en este caso, a esta bacteria, ¿sí? Entonces, esto, más allá de comentarlo, tiene que ser redactado, ¿sí? Y usar conectores diferentes o indicadores diferentes a los que en el texto original se está utilizando, ¿sí? Algo también que es importantísimo, los conectores, como yo había mencionado, por ejemplo, aquí utiliza aunque, entonces ustedes tienen que ver alternativas que, de alguna forma, no cambien la esencia de la idea, que cambien quizás la estructura, pero que se entienda desde la reflexión que el conector también es bien guiado, ¿sí? En lugar de aunque, para la paráfrasis se utiliza aproximadamente, ¿sí? No se debe cambiar, ¿qué es lo que no se debe cambiar? Los nombres propios y los términos claves, ¿sí? Porque si, por ejemplo, mi estudio radica en el aula invertida, yo por querer hacer un parafraseo no voy a hablar de otra técnica, de otra estrategia, de otra metodología, es decir, que en lugar de el aula invertida, por creer que estoy redactando adecuadamente la paráfrasis, hablo del ABP. Entonces, ¿qué suele pasar? A veces se dice, sí, eso es obvio, pero no, o sea, no existe obviedad, porque ya en el ejercicio hay estadísticas de que los errores son estos, el incorrecto parafraseo, y esto es práctica, ¿sí? Esto está disponible en el interactivo para que ustedes lo vuelvan a revisar, pero ojo, esto no es comentado, esto es a partir de la práctica, ¿sí? Esto no tiene que ser algo que yo lo leo y yo lo considero, sino que algo que lo leo y lo aplico, ¿sí?